Dice, en las buenas y en las malas. Un hombre español llamado Pablo Antón viajó por trabajo a Vietnam. Caminando se encontró perdido en un suburbio de Vietnam, al mediodía de una jornada. Sin hablar vietnamita y sin turismo cerca, en ese sector era difícil que lo puedan ayudar. Un poco desesperado, ingresó a un restaurante, se dirigió a una mujer y trató de explicarle que estaba perdido. Y la mujer preguntó, ¿Usted almorzó? El hombre le dijo no. La mujer lo acompañó a una mesa. A los minutos le sirvió una exquisita comida típica del lugar. Al finalizar el almuerzo, no le cobraron por el almuerzo. Y el hijo de la mujer lo llevó en su motocicleta a su casa. Los gestos extraordinarios impactan. Pablo volvió a la semana próxima, al restaurante, a almorzar. El lugar estaba como siempre lleno. Y le preguntó a la mujer que lo ayudó, quien resultó ser la dueña del lugar, ¿por qué no le había cobrado? Y la mujer dijo, hace 150 años que existe este lugar. Cuando mi tátar abuelo lo fundó, dijo, hay dos condiciones para heredar este negocio. Uno, dar de comer a toda persona que venga al restaurante, aunque sea un puñado de arroz. Dos, ayudar a aquellas personas que llegan al restaurante en apuros. Y usted fue uno de ellos. Hemos pasado por guerras, crisis, diferentes condiciones climáticas, cambiantes, políticas. Pero nunca olvidamos por qué abrió nuestro tatarabuelo este comedor. Propósito. Ser emprendedor, y luego empresario, tiene como prueba más elevada el gran desafío de tener claro su propósito comercial y social. Pero por sobre todas las cosas, no dejar nunca de ser humanos. Las marcas llegan a la mente, pero la actitud de la gente que las representa puede alojarlas en el corazón de las personas para siempre. La lealtad hacia una marca es como un anillo indeleble en que cada uno de los usuarios se coloca en su dedo anular porque quieren, porque así lo sienten, porque se identifican con una forma de ser. Las adversidades son una oportunidad para dejar claro quiénes somos y hacia dónde vamos.